de la ciudad de Guatemala y se realiza en honor a la Virgen de la Asunción y tiene más de cuatrocientos cincuenta años de estar vigente. Que a partir del veintitrés de mayo de mil setecientos setenta y seis, la patrona titular de la ciudad de Guatemala es la Virgen de la Asunción. Pero por el otro lado, desde el quince de agosto de mil seiscientos veinte, se llevó a cabo por primera vez la feria de Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango, un pueblo indígena en las inmediaciones de la ciudad de Santiago de Guatemala. Así como en años anteriores y en la actualidad, es un espacio en el cual se hace presente el comercio. Y esta feria de carácter ganadero se convirtió en una de las principales actividades comerciales del reino. Con el traslado de la ciudad, Jocotenango es constituido al norte de la Nueva Guatemala de la Asunción, lo que hoy conocemos como el barrio de Jocotenango, zona dos. El día quince de agosto de mil ochocientos uno, se inauguró el pueblo de Jocotenango y se inauguró la feria de Jocotenango que había sido iniciada desde mil seiscientos veinte. Uno de los datos curiosos de la feria de Jocotenango es que coincide con las fiestas agostinas, lo cual atrae a varios extranjeros a nuestro país. Y por supuesto, estas son parte de las historias urbanas que le presentamos en su segmento de Noticiete. En cámara Eduardo Coco, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.